Las autoridades del gobierno han pedido a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que resguarde la integridad de los archivos de La Paz, inmersos en una controversia por su posible cierre. La CICIG, por su parte, espera una solicitud formal para responder. El comisionado contra la impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, indicó que le fue solicitado que la CICIG verificara que no se destruyan los archivos de La Paz ni la evidencia que puedan tener para futuras investigaciones judiciales. El presidente lo que quiere es que la CICIG verifique que no se destruya evidencia y que trabaje la CICIG con independencia del gobierno en esto que se vaya a hacer. Ya veremos en los términos que lo plantea y a partir de aquí tendríamos que ver, primero, si cae dentro del ámbito de nuestra competencia y segundo, tendríamos que ver cuál es la estrategia a seguir para hacer la verificación. No conocemos el volumen de trabajo. En tanto que el presidente Otto Pérez dijo que en esta ocasión no corresponde una investigación penal sino social para verificar quiénes son los damnificados y proceder con los programas de resarcimiento. Y en todo caso, si hubiera una investigación penal, al que le corresponde seguirla es al Ministerio Público. Se lo estamos pidiendo a la CICIG porque precisamente es que queremos desvanecer cualquier sospecha malintencionada que pueda haber de que lo que se está haciendo es propiciar impunidad y destruir evidencia. Ambos dijeron que la solicitud quedará formalizada al finalizar este día y así la CICIG pueda iniciar con las investigaciones de lo que ocurre en la Secretaría de la Paz. Bruno Guatemala en Paz, Axel Blanc y Carlos Corón.